Con la finita de la Champions, de la eliminación, por cómo fue más que nada. Así que hoy nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada por todos, vuelva a atacar otra vez en el cambio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!